¿Cómo están? Espero que estén muy bien, hace demasiado tiempo no venía por acá a estar con ustedes pero pues estoy haciendo algunas cosas, estoy ocupado en algunos proyectos en el transcurso del video les iré mostrando por qué he estado ausente en el canal ya van tres meses de que estoy ausente y pues les quiero mostrar por qué contarles sobre el proyecto que tengo y espero que me apoyen en eso espero que les guste el video, decidí hacer siete días conmigo y procuraré que el video no quede muy largo entonces ustedes ya saben cuánto tiempo dura este video porque yo ya lo edité y ya lo subí pero en realidad en ese momento no sé cuánto vaya a durar ni cuánto vaya a demorarme yo el día de hoy iba a ir a grabar con mi amigo el canoso Juan Felipe, el que baila así, el que baila genial pero pues resulta que me llevo y me dijo no güey es que me tengo que ir para Panamá, para Los Ángeles, para California, para todo lado pero entonces sí me dijo que iba a estar ocupado entonces por esa razón me quedaré encerrado en mi casa no tengo nada más que hacer, no tengo nada que mostrarle entonces nos vemos mañana pues bueno ya estoy listo, yo estoy cambiado para irme para donde Juan en mi super maleta voy a llevar un buzo blanco, uno gris, uno rosado y una camisa es que esto no lo voy a llevar, mejor esta no, pero esta sí chao ¿cómo están? ¿cómo están? ya estamos en la casa de Juan, como podemos observar ahí está ¿cómo se llama el anano? Matías Matías, Jacob, está Juan, está mi hermano, Santiago lo que vamos a hacer hoy es grabar, bueno es que vamos a grabar un video, yo sigo haciendo mi vlog ¿qué me vas a hacer hoy? grabar y tomo unos buenos fotitos de aquel escampón estaba lloviendo, no estaba haciendo frío, llovió y así lloviendo pues quien toma fotos, bueno el siguiente que se toma fotos lloviendo pero se nos daña la camarita se nos daña todo, o sea, literal como esa lluvia hoy en día es así, prácticamente ah, la, la lincón bueno, tenemos que ir al mercado ¿qué? les cuento que Juan vive en un quinto piso hay ascensor, entonces toca su hidrofía y pasa acá, piernita eso es lo que cansa acá lo bueno es que hay mucha brisa en esta hay demasiada brisa porque pues el quinto piso, no hay casi yo creo que hay estación vamos a ir a tomar fotos con esta compañía eso es más a continuación vamos a ver una entrevista con Jacob a ver Jacob, ¿cuántos años tienes? excelente, me parece genial, espectacular ¿tienes novia? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿eso fue un sí o fue un no? la que es bien chao Jacob, despídete después como de media hora bajando escaleras ya vamos a tomar las fotos y lo que sucede es que aquí en los edificios donde vive Juan están o sea, todavía construyendo hay una máquina que aquí siempre dejan una planadora y queremos una foto de nieto pero pues por ahí hay un trabajador entonces ¿quién sabe si no tiene que tomar la foto? pero de pronto es trabajador en los apartamentos ¿así no? o sea, no es como constructores no, sí, pero no, ahorita se sube y prende la planadora y se va y se va, chau como pueden ver ya acabó un poco la resolución esta es la cámara de Juan bueno, no es la cámara de Juan es la cámara de la hermana de Juan que se la presta a él pero pues es como si fuera a él en la descripción les voy a dejar el video de Juan ahí salí yo también entonces para que vayan, lo miren, les den like lo compartan tin-tang, salió muy bueno ya tú sabes ya nos vamos con Juan a hacer mercado va a tocar colocarlo en una emisora porque es que Juan tiene música ¿cómo es? la maricoteca la maricoteca los pongo un poquito en contexto en este momento vamos a mercar con Juan entonces voy a grabar creo que os voy a grabar demasiado entonces creo que ya no va a ser una semana conmigo sino van a ser tres días conmigo no, mentiras un día, un día completo o dos días ocho minutos conmigo ocho minutos conmigo y tengo como miedo porque Juan maneja rebrusco Juan, ¿qué tal? ¿cómo se te cataloga? yo manejo re bien pero Juan acelera la verga mentiras, a mí lo que me gusta es que Juan maneja rápido pero maneja bien ay, yo les quería comentar tengo un grupo llamado Singyón entonces subimos videos en Facebook nos va súper bien para que vayan y los miren en la descripción también voy a dejar el link de Singyón ya saben es otra cadena de miren todos los videos y ya, los dejo Juan está haciendo el mercado menos mal esto está medio solo pero si no, no estaría grabando yo la verdad estoy acostumbrado a grabar o sea, ya ya pase pena no ¿y si no grabo vlog? ¿y si no grabo vlog? en Bogotá grabé así ah, pero si en Bogotá todo el mundo lo hace ay, sí yo quiero ir a Bogotá ¿saben hace cuánto no va a Bogotá? no voy a Bogotá hace como cuatro años sin ir a Bogotá cuando vamos ya tengo que explicar parche fui con 90 mil como cuando vives en el buque de la ciudad de Villavicencio ultra délices un son ti maricas 12 mil o sea, ¿qué trae pollo? ¿qué? viene con la recarguita ahí compre en ti y busque el premio al mes de hermoso con sandía los vlogs de nosotros son vamos a hacer mercado vamos al mirador vámonos a la verga bueno, eso pasa todos los días ay, c***o ¿eso que lo grabo? sí marica, me seguí el retro esto se llama pensar en el consumidor vanidoso para poder peinarse lavarse las manitas Juan, ¿qué tal es la compra de hoy? literal me siento como una mamita enfermida no, mentirás creo que compré todo lo que mi mamá me mandó ups uits tercer día, amigos tercer día de los vlogs ya vamos a culminar hoy porque pues es que se me largó el día ayer grabé demasiadas cosas hoy creo que también porque voy a ir a grabar con mis amigos de Singyong ya ahorita se los presento para que ustedes los conozcan algunos de ustedes ya los conocen tengo ganas de seguir haciendo vlogs así de mis días y todo el cuento no sé, me parece entretenido me está gustando ya edité los dos días anteriores entonces si les gusta denle like compartan el video para yo saber que les está gustando bueno amigos ya estamos llegando aquí a la casa de Jan tengo un poco de pena por ir grabando porque pues nunca voy a grabar vlogs así en la calle tengo que ir perdiendo la pena igual esta zona está solo nadie me mira solo me mira Santiago que juicio porque mira así nunca había visto una cámara yo soy Jan García y soy de Singyong y soy lo mejor me vale madre bueno acabamos de llegar ya es que estoy haciendo 3 días 3 días 3 días vamos a grabar unas cosas con Jan vamos a grabar para Singyong ya saben en la descripción les dejo el fucking página de Singyong cuéntanos algo sobre tu vida soy hombre fuertes declaraciones de Jan muchas gracias Jan por su colaboración hijo de bueno este es su momento Jan nadie me quita un rebote la nueva religión yo soy la nueva era el responsable es de que ustedes se cayeran apartamento frente al malo tengo de pecera se viste chinga como en prom Francisco sigo como pueden ver estamos aquí grabando ya con bueno no hemos grabado pero ya vamos a empezar a grabar y estamos acá escuchando musiquita one trap ya tu sabes bueno amigos como yo les estaba contando yo tengo un grupo llamado Singyong y ahí tuvimos videos muy buenos muy buenos exageradamente buenos juntamos con más de 5 mil seguidores en la página de Facebook para que vayan y miren chequen si les gusta hacemos también en vivos videos que le pasan a cualquier persona o sea situación para que vayan y no miren yo sé que les va a encantar Jan está cagando ¿qué? ¿te demora? no ya salgo ¿qué está haciendo? nada no me voy a hablar estoy esperando a que venga para seguir grabando estamos grabando el video ya terminamos Santiago nos colaboró ya pueden ir a Singyong a verlo Jan ok Jan está Jan está en la cocina como siempre en el lugar favorito de él y yo creo que ya casi vamos a terminar el vlog ¿o no? ya lo vamos a terminar entonces vamos a sentarnos una despedida muchas gracias por haber visto el video espero que le den like lo compartan con todos sus amigos me sigan apoyando con eso voy a seguir haciendo vlogs si ustedes quieren háganmelo saber con un like con un comentario yo leen dislike muchas gracias ya saben me pueden seguir en todas mis redes sociales como ranzalonso1 en Instagram por acá voy a dejar mis usernames y ya bye chau 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 ¡Gracias!